...como mirar tiene que ser creativo, a mí me ha gustado mucho lo que eres, José María. Hoy en día el cliente quiere presibilidad, diseños nuevos, entonces realmente es un reto. Yo creo que hoy eres analista. No, yo creo que hoy una vez se llueve, está bien analista. ¿Y cómo es este perfil para ti? ¿Es una manera de evolucionar? Bueno, yo creo que es un perfil que, como estamos en algo, es un perfil... Yo creo que extraña hacer unas cosas intelectuales en general, porque cuando salimos fuera nos damos cuenta de que lo que nosotros nos criticamos nosotros vivimos aquí, de que somos muy malos, de que sí hemos tenido siempre esa tendencia de decir, aquí lo hacemos así de novela y si fuera lo hace muy bien, pues la verdad es que luego no es verdad, porque aquí yo creo que todo es un desconciente, no es porque vamos en las cosas que estamos. Yo creo que estamos en la investigación, yo creo que nuestro nivel técnico es muy bueno, pues lo que yo creo que es que hay que ser muy bueno técnicamente en todo lo conocido hasta ahora, pero muy bueno creativamente y muy bueno técnicamente y muy bueno ideológicamente para entender qué hay otras formas de hacer las cosas, aprenderlas y mantenerlo siempre, pues eso de saber para qué, por qué y para qué va a hacer las cosas. Yo creo que eso vamos a conseguir. Pero hemos cojo el libro de José María, justo en el solar, que tras tres días de ponencia, 70 stands, y nada, dices, ¡oh, oh! Qué lejos estamos para nada, en lo contrario, seguimos estando lejos, y la día que estaba en el Congreso, que tuvimos bastante juntos, a la hora de presentar, no se empieza a sacar muchos poderes, eso es una asignatura que tenemos en el cliente, hay gente que va a hacer muy bien, pero de media no tenemos esa conciencia, y venden fantásticamente bien algo que venimos haciendo nosotros toda la vida, es decir, ahí tenemos una gran diferencia, y por eso obviamente eso se traslada en las empresas, y es nuestro problema con el idioma, que es una realidad, entonces probablemente se nos escucha menos, incluso dentro de las corporaciones, en la continuación a ver, porque hablamos peor, y porque hacemos presentaciones, y lo demás, y lo demás, le ponemos unos lazitos fantásticos, pero acaba la ponencia, y dice, ya, y me has contado, lo que llevamos haciendo toda la vida aquí, eso durante seis años, yo lo que se estaba, pero pasa mucho, es una realidad, pasa mucho, sectores, entonces, ¿cómo es el perfil que no hemos estado?, yo creo que es una profesional que al final se forma, fundamentalmente, en cuanto a estar las compañías, es decir, ni que de cada ICM, ni que de ITM, perdón, hay que formarlo dentro, porque somos una modelia, una compañía de tecnologías, aunque creo que en el informativo, tienes la información, hasta que realmente es productivo, en cuanto a las compañías, igual, es decir, es un técnico, normalmente, puede venir de sociología, hay que formarlo, que quieras enseñarle, yo creo que lo que hay que hacer tal ahora es que también nos aporten, es decir, yo creo que no hay otro perfil de profesionales que vengan con otras minas, sino, no cambio de investigación puramente, a ayudarnos a esos nuevos análisis, nuevos búsquedos de datos que tenemos que colaborar con ellos. Claro, viene más gente de business, de marketing, o sea, tiene una visión mucho más completa del mundo del cliente, el tema que yo creo es, tú comentabas antes de lo difícil que es viajar en avión, o sea, el problema es a veces un poco de conflicto entre low cost y el valor añadido, entonces tienes que dar un valor añadido a un low cost, entonces, esto es complicado, esta combinación es complicado. Y yo creo que ahí estamos, es uno de los debates que tenemos que resolver hoy, no es nada fácil, porque con la crisis, pues el low cost se ha hecho con todo el mercado y ahora hay que recuperar el valor añadido y las cosas buenas, pues hay que ocuparlas. Pero has mencionado ese idioma, espero que esto no sirva para que nadie constituye su carencia idiomática, pero hasta hace el empujo, yo creo que es una barrera, yo creo que es una barrera, un mundo global, pues digamos, con un pequeño carácter. Y eso es lo anterior que yo creo que yo lo sacaneaba, los medios, los nuevos medios, los medios abiertos, el PIB, 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 México, Colombia, donde ya el acento hasta ahora, la barrera, incluso el acento no solo el idioma, sino el acento, losنت vamos. Bueno, pues eso ya no es importante. Claro que de ella también cosa buena, un poco de jabón del bueno, que ya viene de bueno. Es así también en los mercados por más que el análisis sea local, podemos podemos decir eso de otra manera global, nuestra oportunidad no está solamente en territorio limitado, sino nuestra oportunidad está allá contra la gente y comparte un vídeo y hay más put加入a con nuestra hora nos오ca. Sí, vamos a ver, el mercado natural de las compañías o de las empresas españolas era Latinoamérica, por una cuestión fundamentalmente diplomática. Cierto que ahora mismo Latinoamérica no está viviendo su mejor momento, con su gran motor que es Brasil, y eso no es bueno, pero nuestro problema es que no solo existe Latinoamérica, que son mercados, en Brasil y México son mercados muy potentes, y en SASH ya tienes, la mayoría de conferencias, por ejemplo, en la Universidad Nacional, una parte significativa, veías que son los mercados que no son los emergentes, son los pre-emergentes, en África se está haciendo mucha investigación, se puede ayudar, y nosotros muchas veces no nos atrevemos. También es cierto que a nivel de investigación hay una mayoría de compañías, en ese momento, todo el ranking de ahí mismo mismo, que son multinacionales, por lo tanto, me imagino que las decisiones, por desgracia, no se pongan del todo aquí, y tendrían que haber ido marcando, y el que va a ir a África probablemente sale de Red Quarter, que sea de Reino Unido, que sea de Francia, y eso es un hándicap probablemente para nosotros. Pero vuelvo a lo mismo, no solo está el ranking, hay otro montón de empresas, de empresas pequeñas, que sí que están viviéndose, y están haciendo cosas fuera, y atrayendo productos, y moviéndose de otra manera, que no solo al son de márgenes de Red Quarter, y eso es un reto también que está ahí encima. Pero no es un problema solo en el mercado, sino que yo creo que hay muchas empresas que están exportando sus formas de hacer. Yo creo que la expansión de las empresas, que tienen sus formas de hacer, que son especiales, o son individuales, o son propias, yo creo que cada vez más, empresas que han nacido aquí, se van desarrollando no solamente en Latinoamérica, que es más sencillo por idioma, quizás, o por esa proximidad, sino que también se van desarrollando en lugares sospechados, como pueda ser no solamente Europa, por cercanía, o Estados Unidos, por literanía, sino también en países como India. Entonces, sí que hay una forma de exportación, que se sabe de hacer, y no se sabe de hacer. Es para que el marquista, no se sabe de hacer más cosas. Pero yo creo que hay muchas empresas que sí que exportan sus cosas de hacer, y se expanden también. Es una forma también de desarrollar. ¿Y cuánto a oportunidades? ¿Esos datos señalan las casas? Señalan las casas de los familiares, hemos comentado, yo la veo muy claramente, el móvil como recorrida de información, la vemos en las empresas cada vez más pequeñas, por eso te documentas, porque ahora una empresa pequeña ya he estado con un cliente que tiene un software, y es un cliente que ha desarrollado esto, y justamente el tema es el impacto en Latinoamérica. Entonces, hoy en día, en unos medios de comunicación, antes nuestros siguientes, casi todos eran los grandes y los medianos clientes. Ahora, con las redes sociales, hay acceso para la investigación, y hay presupuestos y formas y nuevas metodologías, para llegar a la empresa. Son más pequeñas, y eso da, creo que hay grandes oportunidades. ¿Has mencionado los medios de comunicación, y por reflexiones que se no hayan? Y los medios de comunicación que están ahora, más que un callejón de ayuda, no sé si está bien exactamente, si va de un lado para otro, están entendiendo los mensajes clarísimos que llegan, sobre cómo evolucionan, hacia dónde generar sus intereses, dónde dimensionar los contenidos, y todos estos datos que sirven, yo creo que se tira, y muchas veces para los medios, realmente están haciendo un buen trabajo. Yo creo que los medios de comunicación avanzan, y va avanzando, en la medida lo posible, con el desarrollo de absolutamente todos sus productos. Y yo creo que poco a poco, van a ir teniendo, que en el mundo, también es otro. Lo que pasa es que los medios de comunicación, por lo menos los más grandes o más masivos, son bastante más lentos a la hora de generar las cosas. Entonces, no te estamos viendo con la estructura. Sí, exacto. Falta bien. Es decir, para. ¿Alguno de ustedes, alguien quiere aportar algo? ¿Un comentario, una pregunta? Sí. Tenemos un problema, si nos escuchamos todos. Buenos días a todos, mi nombre es Oscar Muñoz, soy el cambio de insight de Proceder Angambe, para el Sur de Europa. En primer lugar, la lectura es porque me está pareciendo interesantísima la sesión, yo creo que es una oportunidad de escucharnos un poco todos, y creo que estáis verbalizando muchas inquietudes de las que tenemos. Yo desde el punto de vista del fabricante, me gustaría poner encima de la mesa dos retos, que ya os habéis comentado, pero los quiero más quizás porque creo que son bastante importantes. Cuando hablábamos de ahora el añadido, José María, tú has dicho que hay que hacer una investigación con Maribor, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en este mundo de exceso de información, donde estamos desbordados, el rigor tiene que ir acompañado de simplicidad. Entonces, esa época en la que venían presentaciones misteriosas, informes muy densos, yo creo que ya se ha pasado. manejamos mucha información y queremos respuestas muy rápidas, que a lo mejor son menos profundas, pero son mucho más sencillas y confundentes. Para poneros un ejemplo, en mi departamento acaba de entrar gente nueva, y saben muy poca investigación del mercado, no tienen el aplomo a la hora de presentar y a la hora de analizar. Sin embargo, metiéndose en internet con cuatro ideas, montan una historia, que llega hasta el director general, y nos ayuda a encontrar un insight que luego investigando, podemos verificar o no, pero nos ayuda a movernos muy rápidamente y penetrar clases caladoras de la organización que con un dossier, un informe, una presentación, no hayamos. Y la otra cosa que tú haces muy bien también, es que sois arquitectos de la información, de nuevo, con esa simplicidad, contar mejor las historias, un poco construyendo las presentaciones, cómo contamos esa historia de manera que realmente sea amena, sea divertida, sea entretenida y sea contundente de nuevo. En serio, tenéis que un poco destilar mucho más que en ese principal, porque a nosotros, dentro de la empresa, nos está ya costando, con todo ese manejo de información, llegar a una limitación, un poco, de lo que nosotros estamos presentando y proponiendo a la empresa. Yo creo que, un poco lo habéis mencionado, pero quería matizarlo, porque creo que es importante, desde mi punto de vista, como Procter, y supongo que otras personas aquí nos están compartiendo... Si puedes continuar, Oscar, mejor, de verdad. O sea, nosotros siempre el tema es que vengan los clientes, que abren los clientes, al final nosotros, lo que estamos comentando es para intentar mejorar nuestro servicio. Todas las cosas que has dicho que está dentro, hoy en día, estos insights que se usan en internet, socializan, y todo esto está cambiando las formas de hacerlo. Y eso implica que nuestra relación está cambiando. Entonces, todo esto que aportas es lo que creo que podría hacer mucha gente, debería hacer mucha gente, porque esto nos ayuda. O sea, el cambio de formato, de alguna manera, de nuestros últimos dos años, de este propio encuentro, si os fijáis, va en esa línea. Es decir, antes nos dedicábamos a contaros esto, es decir, a poner unas liazos y a contaros esto. Ahí lo tenéis, leerlo cuando queráis. Hablamos de otra cosa, hablemos de en profundidad con los clientes, en qué fallamos, en qué debemos mejorar. Eso debe ser lo que saquemos de encuentro y no el número que nos lo llevamos puesto, o ya lo recibiré por mañana por e-mail. Lo importante no es el dato, y eso, lo mismo pasa con esto que pasa con tus investigaciones. Gracias. es algo muy simple y muy barato. Entonces, el tema de la palabra complejo y caro, ya está, hable. O sea, y no es la simplicidad. Lo que es el sentido, hay cosas que deben ser complejas y hay datos que son complejos y es que deben ser complejos. A veces, ocurre cuando conoces un artículo y la presenta en algún periódico y tú sabes el tema, es que la simplicidad es que se miran tantos datos para parecer atractivos, que realmente la información no es correcta. Porque la análisis artista es el concepto, porque no estoy amigo de Coyazón, pero me parece que a veces debe ser, y ya está, y el preocupante de este bosnia que es que cuando alguien te dice algo que manifestamente es incoherente y no es una situación, yo pensaba, como es que se presente en España y lo elegimos. Estamos muy de este. Así se llama Mayos por elegir en el mundo. Y algunas cosas,